Hola, 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 hola gente. En este video les traigo cómo ganar dinero en automático. Ganar rublos totalmente en automático sin hacer prácticamente nada. De una forma bastante sencilla. Bueno, la página que vamos a usar sería la MacTub. Ganar rublos en automático. Acá te explico un poco sobre qué trata la página. Es una de las extensiones para ganar dinero y promocionar sitios web. Pero esto de promocionar sería opcional. Lo que nosotros vamos a hacer sería sacarle provecho y ganar dinero. ¿Cómo funciona? En la descripción va a estar el enlace de mi blog. Que es este. Acá tengo varias páginas, aplicaciones, programas para ganar dinero. Pero ahora mismo vamos a entrar en este que dice ganar rublos en automático. El link que le vayas a caer en la descripción te va a enviar directamente aquí. Así que, tranquilo. ¿Cómo funciona la MacTub? Lo primero que tenemos que hacer es registrarlo. Así que vamos a darle acá a un clip. Y nos vamos a registrar. Quiero aclararle que esto está todo en ruso. Así que, si usan navegador, que tenga traductor. O si usan brave, añada la extensión de Google Traductor. Acá dice, vea anuncio a través de una extensión y gane dinero todos los días. Así que vamos a registrarnos. Ustedes se van a registrar. Yo ya no, porque ya tengo cuenta. Así que, ya saben. Primeramente, colocan su correo, nombre de usuario, contraseña, contraseña, género, fecha de nacimiento y no soy un robot. Una vez hecho eso, van a registrarse. Como yo tengo cuenta, voy a iniciar sesión. Yo ya tengo cuenta, así que, inicio nada más. Y les muestro que hay que hacer. Ah, no, 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 me olvidé de algo. Ah, no, está obvio. Cuando tratan de iniciar sesión, le va a salir esta ventana. Para seguir trabajando en el sitio, sigue a uno sencillo espacio. Y dice que, vamos acá a la derecha de nuestro navegador. Y en este botón le damos un clic. Para instalar la extensión. Pero, lo primero, hay que darle acá en este botón amarillo. Descargar extensión. Y, como añadimos nuestro punto, ahora sí que vamos a ir acá. A ver. Cubre derecho. Buscamos extensiones. Y activamos el modo desarrollador. Todos los navegadores tienen este modo para activar. Vemos donde se descargó. Y nada más hay que hacer esto. Copiar y pegar. Y como pueden ver, ya está la extensión Lava Top instalada. Voy a fijar acá. Y como pueden ver, acá ya me sale. Una vez instalado, vamos a poder iniciar y trabajar. Así que vamos a ir acá donde dice, vea tu cuenta personal. Y ya nos inicia. Voy a introducir. ¿Qué vamos a hacer acá nosotros? Vamos a ir acá donde dice, ganar. Ganar. Y tenemos, esta forma de ganar dinero. Uno sería, los anuncios que nos van a salir por efecto. Otro sería, sur, que sería. Ahí la muestro. El modo automático. Que es, teniendo, activada la extensión. El otro que es de tareas, sería completar tareas. Por ejemplo, esta que dice, hacer encuestas, registrar y demás. Bien. Acá tenemos, tres, cuatro tareas. Tenemos esta. De compartir una tarea. A ver si podemos hacer esta. Hay mucho que hacer. Vamos a ver. ¿Qué dice la tarea? Le voy a mostrar cómo hacer. No voy a meter. Acá le explica qué hay que hacer. Descripción de la tarea. Seguir a este enlace. Invitar a 40 amigos reales. Y me pides falsos. Y luego confirmar. ¿Cómo hacemos eso? Dejamos el enlace aquí. Con una pantalla. Con una captura de pantalla. ¿Cómo hacer una captura de pantalla? La captura de pantalla sería win más esta. Ahí le mostró. Hacer captura de pantalla. En mi caso Windows 10 sería así. El botón de Windows. Más el botón este de imprimir. Ahí le mostré, ahí le mostré, ahí le muestro. Botón. A ver si me sale in. En imágenes. Sería este botón. Con ese botón. Win. El botón de Windows. Para abrir esto. Y este. Y de esa manera. Hacer una captura de pantalla. Y luego. Con este link está acá. Hacer. Dejan la captura de pantalla como prueba. Ahora está roto este enlace por lo visto. Pero. Deben dejar. Una. Una muestra. De que hicieron la tarea completamente. Y luego le hagan. Octor. Ogar. Acceso. Para la verificación. Por ejemplo. Esta tarea. Hay que hacer en backup. Pero yo. Ahora mismo no voy a hacer. Solamente le quiero mostrar. Cómo hacer. Porque si hago la tarea. Va a ser bastante largo. A ver. Esta sería una forma. Luego tenemos otra forma. Que sería. Descargar juegos. No me equivoco. Ok. Si. Esta es una forma. Bastante interesante también. Tenemos aplicaciones. Para descargar. En celular. Computadora. Comentar encuestas. Miren. Hay una gran variedad. Y yo creo que. Esta sería. La forma más rentable. De sacarle provecho. ¿Por qué? Porque podemos hacer. Varias tareas. En poco tiempo. Y ganar más. En cambio. Esta tarea. A ver. Esto. De aquí abajo. Se tarda un poco más. Y es. La ganancia menor. Pero esto acá arriba. Hay una ganancia mayor. Así que yo les recomiendo. Que hagan eso. O ya. Depende de. Cuál les parezca. Mejor. Yo acá. Pueden ver. Que tengo mi. La tarea que completé. No sé. Por qué no me parece. Pero no sé. Porque se reinicia esto. En cuenta. Si no. Acá en cuenta. Tenemos para. Configurar nuestra cuenta. Para poder. Retirar nuestro dinero. Nuestra ganancia. Completa sus datos. Acá. Y acá. Eligen. El método de retiro. Por ejemplo. Yo Payer elegí. Y le doy en enviar. Yo les recomiendo. Que retiren por Payer. Yo. Si por ahí. No tienen cuenta en Payer. Yo les dejo. En la descripción. Cómo descargar. O mejor dicho. Cómo registrarse en Payer. Sin ningún tipo de problema. Acá pueden ver. Los últimos ganadores. Cuánto ganaron. Y como les dije. Esto es totalmente. En automático. Acá tiene que estar siempre. Activado esto acá. En verde. Si está en rojo. Está apagado. La extensión. Tiene que estar siempre en verde. Acá pueden ver. Cuántas tareas hay disponibles. Y si le dan clic. Le envía. Para hacer la tarea. Es súper sencillo. Es súper fácil. Y la verdad. Que hay que aprovechar. Esto dice acá. Avertirse. Sería para hacer. Publicidad. Pero en caso de nosotros. Queremos solamente ganar dinero. Así que acá. En AR. Y como les dije. Todos los datos. Van a estar en la descripción. Y también acá en esta página. Explico. Cada. Menú. Detalladamente. Menú. Publicidad. Tarea. Estadística. Y demás cosas. Así que. Si te quedó una duda. Puedes venir acá a mi blog. Y repasarlo. Esto es lo más importante. En donde dice. AR. O ganar. Comentar estas tareas. Para así. Ganarnos unos cuantos dólares. A nuestra cuenta de Payeer. Si te gustó el video. No olvides suscribirte. Dejar tu like. Y un comentario de apoyo. Nos vemos. Más información. Nos vemos. No.